Aquella tarde jamás la podré olvidar Que nos juramos nunca dejarnos de amar Un día me dijo mañana me voy de aquí ¿Qué quieres que haga mi padre ha dispuesto así? Querido amigo por eso me ves llorar Aunque soy hombre pero no me sé aguantar Ella llorando me dice voy a sufrir Si tú me quieres y bien no me dejes ir Llorando triste nos despedimos los dos Tal vez no vuelva que vengo a decir adiós Querido amigo por eso me ves llorar Fui muy cobarde porque la dejé marchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!